eso le damos la bienvenida oficialmente nuestra grabación ha empezado y muchas personas creanlo o no ven estos mensajes entonces ustedes yo creo que vinieron por medio de otra manera ayudar a llegar la palabra a otras personas y en el día de hoy yo quisiera hablarle a ustedes sobre hablando con su padre hablando con su padre sabes cuando jesús estaba aquí en la tierra y tenía con él 12 12 personas que eran llamamos los discípulos y estos dos vieron a jesús hacer muchas cosas lo vieron a él armar la tormenta lo vieron a él sanar los enfermos vieron a jesús sacar demonios fuera de personas vieron a jesús hacer grandes cosas vieron a jesús hacer increíble prédicas vieron a jesús darle de comer a cinco mil personas sólo con básicamente el donche y sabes qué ellos interesantemente no veo en la biblia donde nunca le dijeron jesús empéñanos cómo darle de comer a cinco mil nunca veo donde le dijeron a jesús jesús enséñanos cómo nosotros podemos predicar como tú predicas tampoco veo donde jesús le preguntaron sus discípulos señor enséñanos cómo es que nosotros podemos hacer los milagros señor cómo podemos levantar un muerto sabe lo que sí le preguntaron 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 jesús enséñanos a orar raro verdad sabe por qué en la oración está el poder del cristiano en la oración está el poder ellos sabían que si están conectado con oración a dios los milagros tienen si están conectado a dios la palabra sale el poder viene de la oración yo lo ha dicho antes de otra vez mucha oración en tu vida mucho poder en tu vida poca oración en tu vida poco ser el poder de cristiano está ahora en lucas 11 lucas 11 capítulo 11 versos del 1 a 2 lo voy a poner ahí en la pantalla uno de los de sus discípulos se le acercó y le dijo señor enséñanos a orar y jesús dijo deberían orar de la siguiente manera padre que siempre te ha santificado tu nombre voy a parar ahí porque los otros leemos estas cosas y sabemos que el padre nuestro lo hemos escuchado pero no sabemos el impacto que eso tuvo en las personas que escucharon eso porque en el antiguo testamento en ningún lugar nadie refirió a dios como padre ahí eso fue algo grande que jesús diga padre lo que es más jesús con el tiempo no usó la palabra padre usó la palabra haba la palabra haba si tú eres un muchacho del del oriente es una es una de las primeras palabras que ofrendes igual que aquí el niño la primera palabra que se le enseña un bebé es papá 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 o mamá mamá ah ya entonces haba no es como decir padre papi papito daddy entiende y entonces porque es que es cuando jesús dijo esto y dijeron wow jesús no estaba enseñando que dios quería que nos que cuando oremos a él empecemos con padre hay una razón por esto vamos a decir que tú eres una persona que que eres tímido que te usas y simples palabras porque tú y entonces a lo mejor piensa es que yo no sé cómo orar porque yo no uso las palabras con las personas que hoy con la iglesia que tienen estas gran oraciones sabes que lo que jesús no estaba tratando de enseñar es que no se trata de las palabras se trata de la relación con dios y nosotros todos tenemos el derecho de cómo nos llaman tú puedes tener un nombre pero no te dicen no yo quiero que me llamen así como me siento cómodo me llamen así fíjate cuál es mi nombre eso lo que todo el mundo me llama y eso es lo que quiero que me llame y eso es de la misma manera dios dijo yo sé todos los nombres que hay para mí que obajaira jesús el oje pero quiero pueblo dame haba padre papi porque quería que esto eso es el clave de la oración dos es entender la clase de relación que dios quiere que tengamos con él en la relación de un hijo a un padre ahora el problema es que quizás algunas personas que estén escuchando a lo mejor padre no fue perfecto a lo mejor padre tenía fallas a lo mejor tu padre estaba distante y no estaba ahí todo el tiempo o a lo mejor tu padre era no era constante un día te amaba y otro día te gritaba o a lo mejor tu padre no tenía la no era capaz había muchas cosas que no sabía hacer yo cuando era niño pensaba que mi papá podía hacerlo todo y después de crecí me di de cuenta que no mis niños chiquiticos pensaban que yo lo podía hacer todo un día me descubrirán que no es así pero dios no es así dios es perfecto dios puede hacerlo todo dios si puede podemos contar con él que nos va a amar hoy que nos va a amar mañana que nos va a hacer hoy que está buen humor y que mañana está de mal humor dios nos ama todos los días iguaz es un buen padre un padre amoroso un padre que va a estar ahí por nosotros todos los días y entonces aunque no somos nosotros no somos perfectos dios dije yo quiero que piensen de mí como su padre interesantemente no dijo madre porque dios es espíritu cuando dios creó la humanidad dios partió la humanidad entre hombre y mujer dios tiene veo yo en la biblia características masculina y femenina pero dios no es ni hombre ni mujer dios es espíritu pero dios dijo quiero que piensen de mí como tu padre en el cielo y eso me ayuda a entender porque cuando un niño chiquito va a hablar con su padre el niño no se pone a pensar bueno déjeme pensar cómo le voy a hablar a mi papá ¿verdad? no lo único que hace el niño es hablarle al papá sin pensarlo dos veces entonces dios dice no tienen que pensar en cómo orar a mí solo si saben que yo soy su padre eso le debe dar el cuadro de cómo deben hablarme ¿entiende? porque yo he visto especialmente con nosotros los hombres nosotros los hombres a veces nos confundimos y no sabemos cómo orar muchos hombres me han dicho yo no sé oral no sé las palabras quisiera saber orar cuánto debo orar si es muy largo si es muy poco cómo oro pero dios dice no te preocupes por todo eso piénsame como tu padre y eso va a cambiar tu vida si tú puedes pensar de dios como tu padre eso va a cambiar cómo tú hablas con dios eso va a cambiar tu vida eso va a cambiar tu relación y yo les voy a dar Jesús enseñó mucho en su ministerio de cómo orar pero yo voy a solo coger cinco versos que él habló sobre la oración y de esos cinco versos les voy a ayudar para que sepan por qué nosotros podemos orar con confianza porque hay muchas personas que no tienen confianza en la oración hay muchas personas que dicen no estoy seguro si lo estoy haciendo bien lo hago en voz alta lo hago en voz baja ¿qué pasa si el diablo oye mi oración y me la roba? o que si el diablo yo pido que Dios me mande un novio y el diablo me escuche me mande a un demonio tú sabes ¿qué hago? sí, sí si no se rían es verdad todas esas cosas me lo han dicho hay mucha inseguridad y falta de confianza en la oración y yo quiero que oren con confianza eso es lo que yo quiero que salgan aquí hoy diciendo yo puedo orar con confianza y entonces mirando a Mateo capítulo 7 de los versos 7 al 12 dicen lo siguiente dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando la puerta se te abrirá porque el que confía en Dios recibe lo que pide encuentra lo que busca y si llama es atendido sigue diciendo si sus hijos les piden un pedazo de pan acaso le dan una piedra en su lugar o si les piden un pescado le dan una serpiente así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más su padre celestial dará buenos regalos a quienes se pidan así que traten los demás como ustedes quieran ser tratados porque eso nos enseña la Biblia vamos a sacar de ahí cinco razones que tú puedes orar con confianza saquen sus plumas y lo primero que quiero que apunten ahí es que lo que yo veo es que Dios promete responder y sigo pidiendo Dios promete responder a mis oraciones si yo sigo pidiendo Dios promete responder si sigo pidiendo apunten la palabra sigo pidiendo sigo pidiendo Dios promete responder a mis oraciones si yo sigo pidiendo y lo que nos digo y los versículos empiezan en los siguientes empiezan diciendo sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando la puerta abrirá porque el que confía en Dios recibe lo que pide encuentra lo que busca y si llama es atendido esas palabras que están ahí son básicamente diferentes maneras de decir la misma cosa ¿verdad? y lo que están tratando de decir es que no importa quién tú eres dónde estás en tu vida cuál es tu relación tu distancia de Dios tú Dios promete responder tú sigues pidiendo déjeme explicarte por qué usó el ejemplo del niño vamos a decir que mi hijo pequeño quiere hablar conmigo ¿verdad? si mi hijo pequeño quiere hablar conmigo y él está aquí al lado mío ¿verdad? él no va a ir a su computadora y preparar un email para mandármelo él no va a coger su teléfono si está al lado mío y mandarme un texto ¿qué va a hacer mi hijo si quiere hablar conmigo? eso es todo si él quiere algo de mí sólo me va a pedir quiero que apunten eso ¿ok? cuando estoy cerca de mi padre sólo pido que simple ¿verdad? si estoy cerca de mi padre sólo pido si tú estás teniendo una relación y estás cerca de tu Dios Dios dice estoy al lado tuyo sólo pide Dios dice pídeme pídeme y vamos a hablar un poco más de lo que uno puede pedir porque suena como podemos pedir cualquier cosa y la verdad es que sí le podemos pedir tu hijo te puede pedir como padre cualquier cosa pero vamos a hablar en ese detallito un poquitico en un minuto ahora vamos a decir que mi hijo no está al lado mío mi hijo quiere hablar y me quiere pedir algo y mi hijo mira para la derecha hijo mira para la izquierda y no me ve que va a hacer mi hijo va a ver si estoy en el otro cuarto verdad él me va a ir a buscar entiende va a poder pedirme entonces si cuando no estoy cerca de mi padre debo buscarlo cuando no estoy cerca de mi padre debo buscarlo hay a veces en nuestra vida que por una razón o otro apartamos de dios y no estamos no nos sentimos cerca de dios dios dice búscame y me encontrarás por eso está la relación por eso es un ejemplo tan lindo que nos dio jesús piensa un niño que el niño quiere hablar con su papá y el papá no está en el cuarto donde está el niño se espanta a buscar su papá muy simple dios dice hoy estoy cerca de mi padre ahora que pasa si el niño va a buscar su papá y la puerta está cerrada debe tocar verdad debe tocar ahora mi hijo va a tocar la puerta y yo voy a decir quien es y mi hijo va a decir papi soy yo yo voy a decir entra lo mismo que pasa con dios ok lo mismo que pasa con dios ahora uno lo que nosotros tenemos que entender es que a veces hay una barrera que puede impedirnos ok no sé lo que sea algo en nuestra vida que esté impidiendo esa relación con nuestro dios no solo estamos lejos pero hay una barrera impidiéndonos ese contacto con nuestro dios dios dice cuando una barrera está en el camino clamo clamo papi soy yo dios yo sé que no te he hablado en un ratito pero te necesito ahora cuando el señor dice clama a mi cuando tu hay algo entre tu y dios tu clama y dios te escuchara lo que es más lo que dios nos está enseñando es que no importa quien tu eres no importa que lejos estas de dios simplemente el acto de tu buscar tu padre en el cielo te acerca más a dios entiende te va acercando a dios porque se trata de la relación que dios quiere tener contigo y no de las palabras entiende ahora lo dije buena como puedo pedir cualquier cosa ¿verdad? pero que sepan que si pueden pedir cualquier cosa ¿sabe por qué? primer razón es porque dios nunca me dará algo que no sirva quiero que apunten eso dios nunca me dará algo que no sirva dios nunca me va a dar algo que no sirva tú puedes pedir algo si tú vas a pedir algo bueno dios no te va a dar algo que no sirva para nada eso es lo que vemos cuando miramos el verso 9 el verso 9 dice y si sus hijos le piden un pedazo de pan acaso te dan una piedra un lugar claro que no ¿verdad? si tú le pides a dios dios necesito alimento necesito ayuda dios no te va a dar algo que nos sirva bueno aquí hay una pila de piedras dios no te va a dar algo que nos sirva a ti ¿por qué? porque tenemos un dios ama tenemos un dios que se preocupa por nosotros entonces dios nunca te va a dar algo que nos sirva nunca te va a dar algo que nos sirva nunca 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 tú puedes pedir cualquier cosa porque a veces la gente se preocupa ¿qué pasa si no sé qué pedir? y si lo que estoy pidiendo no es lo mejor para mí ¿qué pasa si lo que estoy pidiendo pueda que me haga daño? ¿verdad? a veces no han pensado eso ¿qué pasa si estoy orando porque me quiero casar con Mario pero qué pasa si Mario no sirve para nada? quizás Mario va a ser lo peor que pueda pasar en mi vida quiero que apunten el tercer punto dios nunca dios nunca me dará algo que me pueda hacer daño dios nunca me dará algo que me pueda hacer daño esa es otra razón que tú puedes orar con confianza porque dios nunca te va a dar algo que te pueda hacer daño tú puedes pedir mi hijo puede decir papi yo puedo tomarme la botella de cloro yo no me voy a poner bravo con él ¿qué le voy a decir? no o si mi hijo de 10 años me dice papi me da las llaves del carro para salir manejando yo no me voy a poner bravo solo le voy a decir no porque no voy a dejar que nada le pase a él yo le voy a decir si a algo que le haga daño es lo mismo con nuestro dios dice en el siguiente versículo y si les piden un pescado ¿les darán una serpiente? claro que no tú le puedes pedir cualquier cosa eso me da mucha confianza orando a mi dios sabiendo que yo no tengo que preocuparme que si no le estoy pidiendo algo si no sé que le estoy pidiendo algo y me va a hacer daño dios nunca te va a dar algo que te da daño eso es una de las razones que a veces dios nos dice que no porque a veces estamos pidiendo algo y dios dice tú sabes que esto te va a dar daño o a lo mejor dios te dice no a veces ¿sabes por qué? porque a lo mejor dice tú sabes que esto no es lo mejor para ti lo que es más quiero que apunten eso el número 4 dios me dará solo lo que es mejor para mí dios me dará solo lo que es mejor para mí dios sabe mucho más que tú dios te conoce a ti más que a ti te conoces a ti mismo y dios sabe que te va a hacer daño dios sabe lo que nos sirve y dios sabe que es lo mejor para tu vida entonces lo que es más mira el verso 11 verso 11 dice así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos yo soy un padre a mí me encanta darle regalos a mis hijos antes que venga la navidad yo estoy planeando ¿ok? ¿de dónde tú crees que modelamos eso? dios porque de tal manera amó dios el mundo que dio dios es el dios que le gusta dar entonces dice si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más tu padre celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan tú puedes orar con confianza sabiendo que si sigues pidiendo dios promete contestarte tú puedes orar con confianza sabiendo que si tú estás cerca lejos o hay una barrera en el camino solo tienes que pedir buscar o clamar pero dios promete sigue pidiendo que el promete contestarte la oración el promete no darte algo que no sirve el promete no darte algo que te pueda hacer daño lo que es más el promete darte lo mejor ahora quiero que entiendan algo quiero que entiendan algo que pueden orar con confianza quiero que entiendan que dios no es tu siervo dios no es el mago de la lámpara que tú le pides lo que tú quieres y te da lo que tú quieres dios es dios y yo no lo soy dios no es una maquinaria como aquí por ejemplo hay una maquinita que tiene papita tiene sándwiches tiene cosas pero tú sabes entonces si yo le pido algo a esa máquina ella me lo da dios no es así no es dios tú le pidas cualquier cosa y te lo va a dar lo que es más yo me he dado cuenta que si hay una máquina luchería un vending machine y yo le pido y veo que tengo un sándwich nunca en esas máquinas están los mejores sándwiches nunca los mejores sándwiches son cuando yo veo un lugar y le pido hazme un sándwich en este pan en esta carne en este queso hazme sándwiches así que me gusta ese es el mejor sándwich y dios eso es lo que quiere hacer para nosotros no quiere darte simplemente lo que tú pides dios quiere darte algo específico una bendición específica en tu vida nosotros decimos que estamos buscando a dios para tener un gran avance en nuestra vida la palabra es breakthrough la palabra es errumpe que significa algo milagroso algo grande quiero que sepas algo dios no te trajo aquí hoy para que tú vieras otras personas dando testimonio de como dios haciendo un gran avance en la vida de ellos y no la tuya si tú estás aquí en este día es porque dios dijo que yo quiero hacer algo grande en tu vida si no no estuvieras aquí yo porque yo he estado orando que dios traiga específicamente las personas que tengan que estar para escuchar este mensaje y no hay coincidencia el reino de dios ahora quiero que vean quiero que apunten una última cosa dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo apunten ese último punto y lo voy a explicar porque quizás cuando lean esos versos el último verso no tenga sentido dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo la biblia dice en verso 12 dice traten a los demás como ustedes quieren ser tratados porque eso nos enseña la biblia ustedes han escuchado eso antes eso se llama la regla dorada pero lo que a lo mejor no saben es que ese verso está en el contexto de la oración que tiene que ver ese verso con la oración feliz que preguntaron significa que lo que dios te quiere dar es no para que tú seas egoísta es como las bendiciones de dios son como el agua el agua si tú la coges y la mantienes estancada se pudre pero mientras que el agua fluya sigue viva el agua en un río es viva el agua en un pantano salgo muerta la pesta es lo mismo dios no quiere simplemente bendecir tu vida para que tú acumules bendiciones porque lo mismo ocurre dios te quiere usar a ti como un instrumento de bendición dios quiere bendecir tu vida para que tú seas una bendición en la vida de otras personas dios sabe que sus hijos y sus hijas son generosos son buenos y dios dice yo quiero bendecirte a ti para que tú seas una bendición en otras personas como les dije para que ellos tienen estas cositas una de las cosas por ejemplo vamos a decir que esta iglesia te gusta aquí se aprende me gusta lo que se aprende me gusta lo que se traten compártelo con otras personas si dios te ha bendecido con esta iglesia compártelo con otras personas o quizás quizás tú le estás pidiendo que dios te bendiga financieramente y dios te puede bendecir yo he visto dios bendecir personas con tanto que ellos ni saben y después lo bendice con más y después con más no hay nada imposible para dios pero si dios hace eso que es lo que dios quiere comparte que sea generoso con otras personas ¿ok? servicio tenemos los sobres ese uno dice ay quería dar un cheque o quería dar efectivo o no trate usted quiere justamente partir lo que dios te ha bendecido y dios eso es todo lo que pide dios comparte según él te ha bendecido si dios te ha bendecido poco da poco si dios te ha bendecido grandemente grandemente Dios quiere que según él te bendiga tú le des para traer una parte a él se puede poner aquí cheque efectivo usted puede también mandar un texto 4, 3, 2, 1 por ir a website tenemos muchas maneras que puedes dar si quieres hacer eso también ¿qué otras maneras hay para uno compartir? bueno por eso le dije que la tarjetita azulita ¿verdad? si no la han acabado de completar este es un buen tiempo en la tarjetita azul tenemos pasos que podemos tomar porque yo no quiero que simplemente vengan aquí y se sientan bien y después que no hagan nada yo quiero que todos los domingos tomen un paso hagan algo una acción un paso una decisión entonces a lo mejor para ti el paso es simplemente ¿sabe qué? voy a venir la semana que viene es mi primer P voy a venir paso voy a faltar ¿ok? para algunos de ustedes nosotros hemos estado hablando del poder de la oración hablando con nuestros padres entonces a lo mejor es el primer desafío voy a orar tres veces al día por los próximos treinta días voy a comprometerme con Dios y si ese es el caso voy a comprometerme a orar tres veces al día ¿por qué escogí tres? porque comemos tres veces al día entonces recuerda voy a comer déjeme darle gracias a Dios y por ahí empiezo ¿verdad? pero si tú haces ese compromiso que vas a orar tres veces al día ponle un check ahí en la cajita voy a orar tres veces al día ¿ok? o a lo mejor dice ¿tú sabes qué? yo necesito escuchar la palabra de Dios para saber las promesas de Dios en mi vida voy a dedicarme a leer la Biblia 20 minutos por día es un poquito más avanzado eso requiere un poquito más de esfuerzo y hasta le dije yo he visto que yo puedo leer el libro de Santiago en 20 minutos tú podrías leer el libro de Santiago todos los días cada día le sacas algo nuevo otro desafío que puedes hacer puedes venir la semana que viene a ver un invitado otras cositas nosotros estamos tratando de verdaderamente hacer este lugar que es la casa del Señor ser un lugar que muestra el amor de Dios nosotros vamos a estar haciendo eso poquito poco una de las cosas que yo quisiera hacer es poder esperar a las personas en el parquedo con un letrero que dice algo como bienvenido sonríe hoy es domingo estamos felices que están aquí porque tú no sabes lo que la persona ha enfrentado en esa semana yo quisiera esperar las personas desde el parqueo caminarlas que su primer vez aquí conozcan están los baños muy importante donde están los donuts y el café por eso un letrero inmenso dice donuts y café van a ver y van a ver otros letreros que lleguen ayudes a la persona hasta que se sientan los pacientes queremos darle yo no quiero pensar que Ritz Carlton le dé mejor tratamiento a una persona que nosotros demos a hijos asidiosos entonces a lo mejor tú dices ¿sabes qué? yo voy a venir temprano ¿verdad? y voy a ayudar a preparar la iglesia lo puedes hacer por lo menos una vez al mes entonces así lo rotamos o a lo mejor ¿sabes qué? voy a quedarme tarde y voy a ayudar a recoger la iglesia o voy a si quieres ser la persona que está afuera ante el servicio y esperar los invitados puede cliquear ahí si estás interesado en dar clases puedes chequear ahí y dar clases todo esto son maneras que tú puedes dar para atrás porque Dios te quiere que tú seas una bendición en otras vidas Él quiere bendecir a ti para que tú seas una bendición yo empecé como maestro de niños y lo quiero decir porque a veces los hombres cuando digo casas de niños inmediatamente los hombres dicen ah, estoy hablando con las mujeres las maestras no, estoy hablando con los hombres porque los hombres podemos hacer todo mejor que las mujeres no me tiren nada yo dije eso para darle para darle un desafío a las mujeres ¿ok? simplemente porque tiene los padres el día más importante del año no sé por qué la mamá pasa una sola vez al año pero a veces hablo cada vez que hablo de maestros tú sabes hemos quiero que sepan antes que se vayan tenemos cake fuera cake feliz cumpleaños María todos los que han cumplido este mes tú no sé que cumple este mes perfecto no sabía tu nombre yo hice el cake mira yo hice mira como Dios trabaja yo chequeé y dije hay una sola persona en este momento que cumple este mes le dije ponme ahí feliz cumpleaños María cogí el cake estaba saliendo pero alguna vez no sé si esto te ha pasado tú estás saliendo por la puerta para afuera y Dios dice para dale para atrás dale para atrás no pero dale para atrás hay otra persona que va a cumplir pero Dios no hay más nadie hay otra persona ponle ahí pero yo no tengo el nombre ponlo yo fui para atrás la mujer señora alguien más va a cumplir ¿quién? no sé ponme ahí y entonces el cake dice feliz cumpleaños María y después van a ver en letra chiquita porque no cabía dice y los otros que están cumpliendo este que así trabaja Dios true story verdaderamente se me paró los pelos porque yo dije estoy un loco haciendo esto ¿verdad? celebrar tu cumpleaños Dios es bueno Dios es grande Dios quiere hacer buenas cosas por eso le digo a veces cuando hablamos de las clases los niños pensamos las malas mujeres los hombres pueden dar clases también ¿ok? entonces quiero quiero que los hombres consideren dar clases lo que queremos hacer es que las personas que estén interesados en dar clases ¿verdad? un background check poder estar seguro que estamos protegiendo nuestros niños y nuestras niñas vamos a hacerle un background check lo que queremos hacer es rotarlo porque quiero que sepan María ha dado más de 300 María ha dado más de 500 clases más de 500 clases María ha dado a esos niños María a veces da dos y tres semanas seguidas yo no quiero que eso pase yo no quiero que nadie tenga que dar más de dos clases seguidas sin que alguien le dé una rotación y a veces María va un mes entero dando la clase y es bueno que tenemos el video y todo pero también es bueno poder estar aquí en sentir aquí entonces lo que queremos es para todas las cositas que les hace falta en esta iglesia que sea rotativo para que nadie se queme para que las cosas vayan pasando lo vamos a hacer así con todo estamos mirando en octubre semana que viene voy a estamos mirando en octubre empezar una una un estudio célula que una iglesia le llaman un grupo pequeño una casa de oración lo mejor lo hacemos en inglés y español se llama la armadura de Dios va a ser por video va a ser un estudio de siete semanas porque quiero hacer las células de esta iglesia diferente que otras células normalmente una célula esto empieza y se acaba cuando llega Jesús ya en la segunda venida de Jesús boom ya se acabó la célula por la casa de oración yo quiero hacer los estilos semestres de la iglesia yo quiero que cuando alguien venga nuevo yo puedo decirle en menos de 90 días van a empezar una célula nueva grupo de estudios y que haya un catálogo de diferentes cosas que pueden estudiar este va a ser nuestro primer estudio y a lo mejor uno a veces ¿sabe por qué esto pasa con los hombres? ¿sabe por qué los hombres muchas veces no van a las células porque dice no sé si me puedo comprometer por el resto de mi vida venir todos los jueves para una hora a un estudio tengo cosas que hacer pero este estudio va a durar siete semanas ocho si le quieres tener una fiesta final pero va a ser cortico entonces cualquiera de poesía ¿sabe por qué? por siete semanas en tal día me voy a reunir me voy a reunir y vamos a tener un estudio y al final de eso ya se acabó el mundo va para atrás y lo escogé para empezar en octubre para que ya al final de noviembre ya acabamos justo cuando empieza Thanksgiving y el tiempo de compra y todo eso ya que ese es un tiempo súper difícil porque todo el mundo está entrando y saliendo en las compras y no tiene tiempo entonces ¿qué pasa? llamamos un break pues el año que viene más o menos en febrero o algo así empezamos otro otro estudio y así sucesivamente y aún con eso con el tiempo vamos a rotar los maestros para que vamos si tú eres maestro este segundo después el tercero damos un break porque así deben ser las cosas tenemos que compartir todo lo que hace falta ¿verdad? también entonces ¿quién nos patra a esto que hablamos? Dios quiere que compartas lo que estás pidiendo parte de eso es ser generoso con tu tiempo es generoso con todo pero también se trata de una última cosa se trata de a veces personas te piden que tú dures por ellos y a veces tú no sabes por qué orar déjeme hacerle una pregunta yo no sé qué prueba estás pasando en tu vida yo no sé si necesitas oración por algo en tu vida pero si hay algo en tu vida que tú necesitas oración ¿no te gustaría que todo el resto de la iglesia estuviera orando por esa necesidad también? sí ¿verdad? entonces si yo quisiera que todo el mundo estuviera orando por mí vamos a decir que yo necesito paz mi vida porque en este momento no tengo paz no sería no sería bueno que todo el mundo estuviera orando también para que yo tuviera paz dice el versículo traten a los demás como ustedes quieran ser tratados eso nos enseña la Biblia si tú quieres paz en tu vida ora para que los demás en esta iglesia también tengan paz en su vida cuando yo leo el libro de Job no sé si saben la historia de Job Job era un hombre que perdió todo en su vida perdió su salud perdió sus hijos perdió su negocio y oró y oró y oró y oró y se mantenió en fe pero tú sabes cuando Dios le restauró su salud cuando Dios le restauró su negocio su familia cuando él empezó dando sus Dios quiere que seamos enfocado hacia afuera y no enfocado hacia dentro si tú quieres un gran avance en tu vida empieza pidiéndoselo también por otras personas si tú necesitas si tú estás en una situación financiera y tú necesitas ayuda financiera pídelo vamos a decir que tú necesitas tu salud no está bien Dios ayúdeme con esta situación en mi salud dice pida Dios a las otras personas que están en la iglesia y tú sabes quién son que también están enfrentando un problema de salud Señor ayúdalos a ellos también con su salud muchas veces Dios está esperando que tú empieces orando para otras personas para bendecirte a ti porque lo que Dios te quiere dar te quiere que lo compartas traten a los demás como ustedes quieran ser tratados como resumen tú y yo podemos orar con confianza no tenemos que preocuparnos de las palabras porque sabemos que se trata de la relación con nosotros como sus hijos e hijas con nuestro padre Abba cielo no de las palabras sabemos que si estamos cerca podemos simplemente pedir estamos lejos lo buscamos que hay una barrera clamamos y Dios promete responder seguimos pidiendo ora con confianza porque Dios nunca te va a dar algo que no sirve ora con confianza porque Dios nunca te va a dar algo que te hace daño ora con confianza porque Dios solo te va a dar lo mejor ora con confianza porque Dios te quiere bendecir de tal manera para que tú puedas hacer una bendición la vida de otras personas pero ora con confianza amén